Muere ahogada una niña migrante de siete años al intentar cruzar el canal de la Mancha. La embarcación que naufragó transportaba 16 personas, entre ellas seis niños pequeños. La tragedia se produjo en la desembocadura de un canal del río A, en el norte de Francia. Los padres de la niña que viajaban con otros tres de sus hijos fueron trasladados a un hospital de Dunkerque. El bote volcó a unos 30 kilómetros tierra adentro. Según la Prefectura del Norte, los migrantes parten ahora desde los canales para eludir la vigilancia y llegar a la costa sin ser vistos.